Y hoy la Asamblea Nacional debatirá el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, la vicepresidenta de ese organismo Rosa Chalay, los consejeros Walter Gómez y Victoria del Sintonio. Los representantes de varias bancadas apoyarán la censura y destitución de los cuatro interpelantes o interpelados, mientras el correísmo critica este proceso. Responde realmente a una trama política el deseo de eliminar el Consejo. Ya está juzgado. Antes de que entre a la Comisión de Fiscalización ya estaba juzgado el presidente Tuárez y los consejeros. Es lo que piensan en el sector correísta del juicio político al que someterá el Pleno de la Asamblea Nacional a los cuatro integrantes de una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La mañana de este miércoles el tema será analizado en la sesión a la que se convocó a los 137 legisladores. Estamos claros de que ellos en algún momento determinado emitieron una resolución interna de analizar todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, algo que estaba completamente fuera de sus limitaciones, fuera de sus atribuciones. Tomaremos una decisión clara por la censura y destitución. Aquí las cosas son claras. Los órganos que están sometidos a la fiscalización de esta Asamblea tienen que actuar en el marco constitucional. Nosotros somos 19 en el bloque. Esperamos que el bloque vote de manera uniforme en ese sentido. Estaríamos plenamente seguros que existen los votos. 70 votos son necesarios para que la Asamblea pueda destituir y censurar a los cuatro interpelados. Habrían los 19 votos de Creo, 17 de los socialcristianos, 8 de los asambleístas del bloque Badi. Suma pondría también sus cuatro votos y la bancada BIN sus 11. Con eso se llega a la cifra de 59. El correísmo ya anticipó que no apoyará el proceso. Mientras en Alianza País, el grupo gobernista aún no se ha definido nada. ¿Cuántos son en total en Alianza País la bancada dentro del pleno? Eso es una buena pregunta. Nosotros empezamos 44 y ahora yo creo que estamos menos de 30. Habría que contarlos. Así las cosas, todo quedará en expectativa hasta que la plenaria que revisará el enjuiciamiento se instale para resolver el futuro de José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintonio. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.